Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libriando de siempre tan predecible ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero sé tú siempre fuiste el más feroz Tomas todo lo que quieras pero vete acá En mis lives más jamás te voy a dar Así que todo y como siempre no mires atrás Gracias chacha y la verdad me da igual La divista cena, pido muchas penas Te digo no, conmigo no Si lo que podías fue media puerta se quedó mi corazón Tú, libriando de siempre tan repetido ya, no, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón Pero sé tú siempre fuiste el más feroz Tomas todo lo que quieras pero vete acá Que tus lágrimas te voy a dar Y tus lágrimas te voy a dar Han sido tan despedida que en verdad Nunca supe su amor, te está de mal Así que corre como siempre no mires atrás E tus lágrimas te voy a dar Y la verdad me da igual Y la gustaría te voy a dar Y la verdad me da igual Facebook.com borra Amapolo Oficial